Bueno, en este súper breve tutorial vamos a ver cómo eliminar el historial y las cookies de nuestra computadora. Abrimos en la página del navegador, en este caso yo utilizo Google Chrome, hacemos clic en los tres puntitos y vamos a configuración. Y para no estar buscando mucho acá arriba donde dice buscar en configuración, escribimos cookies y ahí nos va a llevar acá abajo, dice borrá el historial, las cookies, la calle, que es la memoria reciente y más. Hacemos clic ahí y ahí nos muestra y acá dice con qué intervalo de tiempo nosotros podríamos pedirle que borre todas o las últimas 24 horas, los últimos 7 días, las últimas 4 semanas. Si queremos despejar la computadora porque creemos que está muy llena de archivos, le ponemos todo y nos va a borrar el historial de navegación y esos sitios que quedaron almacenados, las cookies y otros datos y las imágenes y archivos almacenados en la memoria reciente o memoria calle. En borrar datos y esperamos un par de minutos. Acá nos va a decir cuántos elementos hay y dependiendo justamente de la velocidad de nuestra computadora, nos va a borrar todos esos archivos temporales, cookies y el historial de los sitios que visitamos en el último tiempo. Eso es todo, saludos Natalia.